La familia Cuya Morales solicita ayuda para poder devolver las unidades de sangre que se utilizaron en el menor de la familia que fue víctima de una apuñalada en la espalda. Son seis unidades las que han solicitado, sin embargo, hasta no devolverlas no le podrían dar el alta a su familiar. Mi hermano tomaba mucho y justo a mi hermano le hincaron con el cuchillo, le llevaron con emergencia al hospital. En el hospital también le votaron otro día, le votaron en el hospital. Ahora le llamo al hospital de Janal, ahí le he hecho, ya le he puesto los puntos todos. Yo quiero que me apoye más la sangre, para regresar la sangre, nada más para que le suelte a mi hermano. Si no, no me va a soltar a mi hermano, por favor. Ahorita su hermano se encuentra en el hospital y no puede dejarlo salir hasta que devuelva la sangre. Hasta que le regrese la sangre. Yo quiero apoyo, que me apoye. No tengo familia, no tengo. Quiero que me ayuden más, porque yo tengo un idosígito chiquito, por favor. Por la edad que yo también tengo 50 años, yo no puedo darle sangre, porque de ahí me puede, este... ¿Le dan algún problema? Claro, el problema. Claro. ¿Y la señora, la hermana, no puede donar tampoco sangre? No, 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 somos tres nada más, yo y mi dos, tres hermanitas nada más, y queremos que nos apoye. Ahorita mi hermano, estamos necesitando para que ella salga ahorita y para volver la sangre a la alunación del banco. Y mi hermano, los perones, los riñones, ni con el cuchillo, de ahí estamos pidiendo a decir que nos apoye con nosotros. ¿El banco le donó la sangre a usted, el banco de sangre le donó la sangre? Sí, ahora la sangre tenemos que devolver al banco, que no se han prestado nada más, y ahora no tenemos como podemos... Somos tres hermanas nada más, y quiero que nos apoye para eso. Claro, ¿y su hermano se encuentra? Somos hermanos, todos somos legítimos. ¿Qué pasa? El otro que me dijo, hija, nosotros nos vamos a apoyar. La vaina quiere que me cumpla la sangre, para que ya tu hermana haya estado operada, estaba libre. Se trata de que quieran la sangre y ahí te la papeles. Y les indican que ustedes tres no son aptas para... Yo solo creo que estoy en el hospital y yo más no puedo estar, porque siempre que me llaman la señorita y tengo... Ya esa parte ya me vamos a contestar, porque ahorita quiere sangre más, yo quiero que me apoyen más, y tranquila, no va a pasar este problema de ahí. Eso nomás, señor. ¿Lo tienen aislado al caballero? No, 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 no estoy aislado nada, o sea, sí, nomás, ahorita está en cama, en una camilla. Pero la otra hija me dijo, te apoyó bastante, te aseguró a tu hermano, y ya está, ese todo es del Chile, pues ya, hija. Mano, pues, dile a tus hermanas que vengan, que les dé sangre, son como seis sangres, me ha dado un papel. Y esa sangre, por eso le estoy llamando, el que sea mis hermanos me dijo ahí, ya por eso le estoy pasando la voz a ellos ahí. Si deseas ayudar a esta familia en apuros, puedes contactarte al 964-766-252.